Nos metemos en el tema del día, que es todo lo que tenés que saber sobre interfaces de audio. Es un tema muy pero muy largo que voy a tratar de resumir como para que no se nos hagan las 12 de la noche y yo siga acá hablando y todo el mundo durmiendo, cosas por el estilo, además porque en algún momento voy a sentir que tengo ganas de comer, así que voy a tratar de no alargarme mucho. ¿Qué es lo importante? Lo importante, acá tenemos un avance también nuevo tecnológico que estamos implementando en Vivo GH, que es, tengo el teleprompter, el teleprompter viene a ser básicamente esto, pero bueno me va a servir a no olvidarme nada de todo lo que tengo que hablar de las interfaces de audio, así que ahí está mi teleprompter manual. Vamos a meternos directamente en las cosas importantes que tenés que saber y cómo definir qué es lo que tenés que tener más en cuenta al momento de comprarte una interfaz de audio. ¿Por qué está de moda este tema? Porque desde que no salimos nunca de cuarentena, si bien la cuarentena ya medio que casi ni existe, de hecho, todo el mundo o la mayor parte del mundo se dio cuenta que, qué cagada, el estudio está cerrado, qué cagada, estoy encerrado en mi casa, qué cagada, no tengo nada para grabar, cómo hago ahora, cómo sigo con la banda, cómo compongo, cómo nos pasamos ideas, es todo un problema gigantesco. Aunque no lo creas, mucha gente se dio cuenta de esto y dijo, bueno, lamentablemente ahora tengo que agarrar y me tengo que comprar un interfaz, me tengo que comprar micrófonos, cables que no tenía, monitores, auriculares, cuando te das cuenta te estancaste. En el pasado no te fuiste equipando con algunas cosas básicas que te iban a servir y la cuarentena se te vino encima. Así que no nos vamos a ocupar de todo el resto de la cadena de audio, vamos a ocuparnos de la interfaz que es la base de todo eso. ¿Y por qué es importante que tratemos este tema? Porque como ya saben, hay 50 millones de interfaces disponibles, pero esto es literal, son muchísimas las marcas, muchísimos los modelos, las opciones, la oferta de interfaces de audio es casi infinita y lo que vas a ver es muchísima y muchísima publicidad. ¿Por qué? Porque todas estas compañías están tratando de quedarse con una porción del mercado y la gente es medio ecléctica, por lo menos en lo que es interfaces, van de un lado para el otro, siguen modas que muchas veces no tienen sentido. Entonces vamos a tratar de aclararte esto lo más posible como para que en el momento de que vayas a comprar una interfaz, inviertas tu plata de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué es lo primero a tener en cuenta cuando decís, bueno, necesito una interfaz de audio, cómo elijo la mejor? Lo primero que vas a tener en cuenta, que para mí es, creo que lo más importante, es pensar a futuro. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver pensar a futuro con la interfaz? Bueno, ¿qué? Y esto pasa todo el tiempo y decime si no te pasó alguna vez. Yo voy a grabar guitarras en mi casa, necesito grabar algunas ideas, que esto que lo otro y claro, bueno, me compro una interfaz de un canal, total, yo ahí enchufo mi micrófono o enchufo mi entrada de línea, grabo, bla, bla y listo, ya está, se lo mando a los chicos de la banda y con eso podemos laburar. Y está perfecto. Y está bien, en ese momento es lo que necesitabas, compraste eso, está todo bien. Pero ¿por qué te digo pensar a futuro? Porque de repente te compraste, yo qué sé, un Axe FX, por decirte algo, y vos ves que el Axe FX lo podés usar en mono, pero si lo usas en estéreo, te va a rendir 50 veces más. Y vas a mirar tu interfaz de audio y vas a decir, tengo una sola entrada, qué tipo pelotudo, ¿por qué no pensé que esto me podía llegar a pasar y me compraba una interfaz de dos canales? Pasa mucho más seguido de lo que te imaginas directamente. Entonces, por eso digo que es súper importante que pienses a futuro. Trata de considerar, si bien no es algo súper fácil, uno generalmente, menos en Argentina, no tenés tu vida planificada de acá a cinco años, trata de pensar qué es lo que vas a necesitar, ¿sí? ¿Cuántas cosas podés llegar a necesitar grabar a la vez? ¿Cuántas cosas querés conectar o podés llegar a querer conectar? ¿Cuánto es la cantidad mínima de canales que vas a necesitar, tanto de entrada como de salida? Tratalo de pensar desde ese momento, no cuánto necesitas ahora, sino cuánto podés llegar a necesitar según lo que vos tenés en tu cabeza, lo que podés llegar a querer hacer. Pensá siempre a futuro, imagínate qué es lo que vas a querer hacer, qué es lo que te podés llegar a querer comprar. ¿Por qué? Para después no tener que vender la interfaz y comprarte otra, porque en el compro, vendo y vuelvo a comprar, terminás perdiendo plata, siempre, salvo que seas mandrake o que te dediques a esto, generalmente terminás perdiendo plata. Entonces, ahorrate ese paso sentándote un rato tranquilo y pensando a futuro. Eso te va a ayudar un montón a perder menos plata o no perder plata en el mejor de los casos. Punto número 2, según mi teleprompter manual. Súper, súper importante. Conectividad. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿qué es lo que hace la gente en general? Que por ahí lo haces vos también, tenés que buscarte, decís me voy a comprar una interfaz. Ok, entonces te vas a Mercado Libre o a Sweetwater o no sé, a la página que te guste, pistoleta, y pones interfaz de audio en el buscador, Enter, y te salen 50 millones de resultados, ¿sí? Y vos decís, bueno, ahora ¿cuál elijo? Y empezás a mirar esta, empezás a mirar la otra, que acá, que allá, y por ahí de todas esas que te aparecen, la mitad ni las tenés que mirar. ¿Por qué? Por cuestiones de conectividad. ¿A qué me refiero? Si tu máquina tiene puertos USB 2.0, ¿sí? O 3.0, no importa. Tienes puesto USB, el clásico. ¿Para qué vas a mirar una interfaz que viene con conectividad Thunderbolt? ¿Qué sentido tendría? Salvo que vos me digas, con la primera idea de pensar a futuro, no, para, yo estoy pensando en comprarme una computadora que va a tener Thunderbolt y voy a necesitar trabajar con ese protocolo. Entonces está perfecto, mirá interfaces que tengan Thunderbolt y considera que vas a necesitar adaptar el Thunderbolt a USB para poderla conectar a la computadora que tenés en este momento. Lo mismo sería al revés, si tu computadora, si vos tenés una una Macbook Pro o una, sí, una Macbook Pro de las nuevas o una Macbook Air, cualquiera de las nuevas, que vienen con conector USB-C, ¿sí? Nada más que ese. ¿Para qué mirás placas que vienen con conector USB 2.0? Si vos lo que necesitas es conectar USB-C, ¿podés conectar la USB 2.0? Y sí, vas a tener que comprar un adaptador para la Mac que te permita convertir los puertos USB-C en USB 2.0 o en lo que sea. Hay adaptadores, hay algunos que son muy caros, otros que son un poco más económicos, pero es plata que vas a tener que gastar extra por no comprar una interfaz con el tipo de conectividad que tendrías que haber comprado, ¿sí? Entonces esto es muy importante pensar en qué máquina tenés o en qué máquina pensás tener y en qué tipo de conectividad va a tener dicha máquina para buscar, para reducir el campo de búsqueda, sino buscar todas las interfaces. Si ya hoy en día FireWire no se no se usa, son pocas las máquinas que tienen FireWire, ¿para qué vas a buscar FireWire? Ni lo busques, entonces empezá a limitar la búsqueda, ¿por qué? Y repito una vez más, cuando te metes a buscar interfaz de audio es súper apabullante, ves que te salen mil resultados y ahí sí no sabes qué elegir. En cambio, si empezás a limitar la búsqueda por, por ejemplo, tipo de conectividad, se te empieza a aclarar un poco el panorama, ¿sí? Así que es súper importante tener en cuenta la conectividad. Ahora, ¿qué más tenemos acá en el teleprompter? Usos, ¿sí? Y esto estaba relacionado con una pregunta que me hacían por ahí, no me acuerdo exactamente quién era, no la estoy viendo ahora, pero no importa. ¿Qué uso le vas a dar? Eso es muy pero muy importante y muchas veces está relacionado obviamente con el punto número uno que es pensar a futuro, ¿sí? Con eso que yo te decía, por ejemplo, voy a grabar mi voz nada más, la voy a usar para transmitir en vivo, la voy a usar para jugar y hacer streaming, la voy a usar para grabar guitarras, ¿para qué la vas a usar? ¿Sí? ¿Para qué? Porque ese para qué generalmente te va a dar ideas de cosas que tiene que tener la interfaz y de cosas que no es necesario que tenga, ¿sí? Por ejemplo, si vos sabés que vas a querer grabar en estéreo y sabés que voy a hacer dos canales de entrada, vas a necesitar, ¿sí? No importa si son de línea o de pre, pero vas a necesitar dos canales de entrada a los cuales conectar en estéreo, ¿ok? Entonces, de esa forma, sabiendo vos lo que querés hacer, ¿para qué exactamente la vas a usar en este momento y un poco a futuro? Definís bien los parámetros que debe cumplir o las características que debe tener la interfaz. Así que eso es súper pero súper importante. Tener bien en claro, antes de buscar la interfaz, bien en claro en tu cabeza, ¿para qué la querés? ¿Qué es lo que vas a hacer? Recordá, por ejemplo, si vos me decís, y esto es un ejemplo de la vida real, ¿sí? Suponete que vos con un canal estás bien, porque sí, no vas a necesitar nada más, vos te dedicas a jugar al Fortnite o a lo que sea y te gusta hacer streaming, ¿sí? Por Twitch, ¿ok? Y necesitas un micrófono y necesitas un interfaz. Ok, un canal solo te alcanza y decís, bueno, elijo cualquier interfaz de un canal y voy bien, porque total, para lo que hago es suficiente. Tené en cuenta que la Evo U4 de Audient está pensada específicamente, no solamente para grabar música, sino que para hacer streaming y para hacer entrevistas y un montón de cosas más. Es decir, está muy pensada para situación de cuarentena. Lo más loco es que la presentaron antes de que existiese la cuarentena. Es como que vieron el futuro los de Audient o crearon ellos el coronavirus. No, eso no lo vamos a saber. Pero, bueno, te convendría ir directamente a la Evo U4 en vez de a cualquier otra, por más que tenga dos canales, ¿sí? Porque te va a facilitar el proceso o la programación para que vos puedas hacer lo que querés hacer. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Pensá bien en lo que vas a hacer. Y es más, muchas veces no vas a tener que comprar una interfaz para hacer eso, porque por ahí te lo resuelve un micrófono USB de buena calidad. Entonces, pensá. Siempre digo lo mismo. Pensá bien lo que querés hacer para, en base a eso, definir bien cuáles son las características que debe tener la interfaz. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, esto, súper, súper importante. Lo vengo repitiendo ya en los temas anteriores. Como podrán ver, muchos de estos temas están, obviamente, correlacionados, ¿sí? Porque cumplen todas funciones relativas entre sí y se refieren todos, obviamente, al mismo aparato, que en este caso es la interfaz de audio. ¿Qué es importante que tengas en cuenta? La cantidad de entradas y salidas que vas a necesitar, ¿ok? Muchas veces esto hay gente que no lo ve claro y es importante que lo vean claro. Vamos a un ejemplo clásico, ¿sí? No clásico, un ejemplo que yo veo como muy claro, que es el de una interfaz que se está vendiendo muchísimo hoy en día, la Audient ID14. ¿Ok? Porque son los dos preamplificadores y dos salidas. Vos la mirás, son dos entradas y dos salidas. Y decís, con esto me alcanza. Estoy bien, si necesitas dos entradas y dos salidas, ¿sí? Ahora, si mirás las descripciones de la placa, vas a ver que no dice que tiene dos entradas y dos salidas. Tiene más entradas. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué mucha gente no lo termina o no se termina dando cuenta de ello? Porque mucha gente asocia como que entrada es los preamplificadores de micrófono. Y no, esos son preamplificadores de micrófono, no son entradas. ¿Ok? Cuando te hablan generalmente en una placa de entradas, se refieren a entradas de todo tipo. Pueden ser entradas con preamplificador de micrófono, entradas de línea, entradas combinadas, entradas de inyección directa, las conocidas DI, sí, que es la típica entrada de instrumento, como le quieras decir. Son todo ese tipo de entradas. Pueden ser entradas digitales también. Y eso, por eso vas a ver en la ID14, cuando ves que te dice cuántas entradas tiene, tiene muchas más entradas que dos. ¿Por qué? Porque podés ampliar la ID14 a ocho entradas de micrófono más con un preamplificador de micrófono externo que se conecte de manera digital. Eso quiere decir por cable ADAT. Entonces, esto de cantidad de entradas y salidas se relaciona con otro punto importante que tengo en el teleprompter, que es la... No me sale la palabra en castellano. Capacidad de expansión, digamos. La capacidad de expansión que tiene la interfaz. ¿Por qué es importante esto? Se relaciona con lo que te dije al principio, pensar a futuro. Por ahí a vos, hoy en día, te sirven dos entradas, porque lo que querés hacer es grabar una guitarra estéreo o grabar una guitarra en mono pero con dos micrófonos o grabar dos voces simultáneamente. No importa. Lo que sea, ¿sí? Pero a futuro decís, y a mí me gustaría grabar una batería básica también. Si te compras una Evo U4, por decir, un modelo del que veníamos hablando, no vas a poder grabar una batería básica. Vas a poder grabar una batería con dos micrófonos aéreos, ¿sí? Dos overhead y arreglate. En cambio, con la ID14, que tiene dos preamplificadores de micrófonos y estarías en el mismo caso que la Evo U4, la podés expandir con este módulo de ocho preamplificadores y pasas a tener diez preamplificadores, lo cual te abre un nuevo espectro de posibilidades al momento de grabar una batería. Diez micrófonos para mi gusto, para grabar una batería es poco, pero digamos que en una batería chica más o menos la podés pilotear y sacar buenos resultados. Así que, pensá a futuro, ¿sí? Esto se relaciona todo con lo que te dije al principio. Pensá a futuro y eso te va a dar también una idea de la cantidad de canales. Entonces, eso quiere decir que si vos pensás a futuro y si voy a grabar baterías, necesitas comprarte una interfaz. Suponete que querés grabar baterías y vos sos un loco que grabas con 18 micrófonos, no sé, 20, no sé, algo por el estilo. Una batería con 18 micrófonos, lo cual puede ser. Alguna batería grande no es que seas loco, simplemente lo necesitas. Y vos decís, uh, tengo que comprarme una interfaz de 20 canales. Y te pones a mirar y no hay interfaz de 20 canales. Yo la más grande que se me ocurre en este momento es creo que la... la Orion Studio de Antelope, que tiene 12 preamplificadores, creo que es la más grande. Después hay interfaces de 16 entradas pero que tenés hasta 8 preamplificadores. Tendría que ponerla a revisar en la cabeza a ver si hay alguna de más de 12 preamplificadores, pero es lo que se me ocurre en este momento. 12 como una de las más grandes. ¿Te sirve para una batería? Sí, pero bueno, si vos decís yo necesito grabar con 20, no. Y la respuesta a esto es no vas a encontrar, generalmente, hasta donde yo sé, por ahí hay, una interfaz de audio que tenga 20 preamplificadores. Sí, no la vas a encontrar. Entonces ahí ya tenés que empezar a mirar o a buscar por otro lado, que tenés que decir, bueno, esta tiene tantos preamplificadores pero me deja expandirla a X cantidad de preamplificadores. Por ejemplo, la ID14, como te dice, de 2 podés ir a 10. Una ID44, que es la más grande de Audien, de 4 podés ir a 20, ¿ok? Con dos módulos de 8 preamplificadores. Entonces, lo tenés que pensar de esa forma. No buscar una interfaz que por ahí te solucione todo de movida, la sacás de la caja y tenés 20 canales porque probablemente no la encuentres, sino que por lo menos te dé la posibilidad de a futuro tener todo eso cubierto. Así que súper, pero súper importante. Van a ver que voy siempre sobre la misma idea de pensar a futuro. ¿Por qué? Porque el consejo que te estoy dando es para tratar de ayudarte a ahorrar plata y si no es ahorrar plata es a invertirla de la mejor manera posible. Lo cual es súper importante. ¿Para qué? Como ya te dije antes, para no perder plata en el camino por tener que comprar, vender, volver a comprar, volver a vender, volver a comprar y que eso además te desgasta muchísimo. Y además que hace que vos instales driver, desinstales driver, pases a instalar otro driver, te olvides de instalar este, te olvides de instalar el otro. Y especialmente si trabajas con PC, muchas veces la máquina te dice, déjame de joder con los drivers que ya no entiendo nada, no entiendo qué querés usar y se te terminan colgando las cosas, no te andan bien, tenés que hacer un formateo total de la máquina para que empezar de cero y es terriblemente molesto. En Mac puede pasar también, sí, pero es mucho más factible que pase en PC que en Mac. Créeme que esto es así. ¿Qué más? Bueno, así que eso era y muy importante que era la capacidad de ampliación que tiene que tener la interfaz en base a lo que vayas a necesitar. Nada más que eso, no te sirve comprar una interfaz que tenga capacidad de ampliación a 2 millones de canales si nunca en tu vida vas a usar 2 millones de canales, ¿sí? Es decir, por ahí, yo qué sé, querés gastar la plata en eso y listo, no importa. Pero, digamos, yo estoy tratando de que optimices recursos, ¿ok? Obviamente ya hablamos de la cantidad de pre, que es obvio algo que tenés que considerar, ¿sí? ¿Por qué? Por la cantidad de micrófonos que vayas a conectar, básicamente. Pensá que hay algunas placas que tienen por ahí 2, 3, 4 pre, pero además tienen entradas de línea adicionales y por ahí con la cantidad de pre, suponete, tenés alguna interfaz que es 8 entradas, ¿sí? Pero las 8 entradas son 4 pre y 4 líneas. Ahora, los 4 pre también sirven como línea, entonces tenés las 8 entradas, podés usar 8 entradas simultáneamente. Esto pasaba clásico con las Digi03, ¿sí? Que te venían en configuraciones con diferente cantidad de preamplificadores, no sé si te acordás. Por ejemplo, la mía tenía, si mal no recuerdo, 4 preamplificadores y 4 entradas de línea, o podía usar todas líneas. ¿Cómo la usaba yo? Bueno, cuando quería usar micrófonos, yo grababa con 2 micrófonos, generalmente, entonces cuando quería grabar en estéreo, tenía 2 micrófonos por caja, usaba los 4 primeros canales, que eran los preamplificadores, y después cuando quería grabar por línea, que un Axe FX en estéreo o algo por el estilo, no usaba del 1 al 4, sino que usaba el 5, el 6 y así, sucesivamente. Con lo cual, hay placas que tienen muchas entradas, no todas son preamplificadores, pero por ahí estás cubierto. Por eso te digo, siempre pensá en tus necesidades específicas, que es lo que hice yo en el momento con la Digi03 hace muchos, pero muchos años, ¿sí? Dije, ok, tengo que conectar tantas cosas, que eran generalmente 6 u 8 cosas, pero no todas son micrófonos, ¿ok? No todas son micrófonos. Entonces, si no son micrófonos, no necesito preamplificador de micrófono en todos los canales. Lo cual también estaba bueno porque me liberaba algunos canales para poder usar preamplificadores de micrófonos externos. Yo, de hecho, hace muchos años hice con esa placa demos utilizando preamplificadores de micrófono externo y los conectaba, obviamente, a las entradas de línea, no a las entradas que tenían preamplificador de micrófono. Así que tenés esto muy en cuenta, ¿sí? Relacionado siempre con lo de pensar a futuro y los usos que le vas a dar. Exactamente a qué tenés que conectar. Porque por ahí no necesitas que todos los canales tengan preamplificadores. Así que de esa forma también podés acortar la búsqueda, ¿sí? La vas haciendo cada vez más angosta y te vas acercando cada vez más rápido al resultado o a, básicamente, cuál es la interfaz ideal para lo que vos necesitas hacer o para lo que vos la querés utilizar. ¿Qué más tenemos? Algo súper fundamental, súper fundamental, que es la calidad general del producto. No me estoy refiriendo solamente a la calidad de audio. Ya sabemos que algunos productos suenan mejor que otros. Yo a todo el mundo siempre le digo lo mismo. Audient suena mejor que Focusrite. Y muchas veces suena mejor que algunos productos de Universal Audio. Behringer es horroroso. Samsung es horroroso. Tascam horroroso. Tienes Antilope Audio muy bueno. Links maravilloso. Apogee espectacular. Tenés opciones, diferentes calidades de audio. Supongamos que no nos estamos preocupando por la calidad de audio. Es muy importante que tengas en cuenta la calidad de componentes. Esto es fundamental. ¿Por qué? Una placa que se le jode un componente es una reparación que hay que hacer. Y muchas veces es un embole. Más que nada por el hecho de que te quedas sin la interfaz mientras se está reparando. No por el hecho de que vaya a quedar mal o no. Por ahí se repara y queda exactamente igual. Pero te fumas un tiempo sin tu interfaz que por ahí la necesitas para laburar. Con lo cual tengan en cuenta que todo puede fallar. Si no hay nada que sea infalible. Todo puede fallar. Pero si apuntas a algo que tiene componentes de mayor calidad. No solamente mayor calidad de audio. Sino mayor calidad de construcción. De calidad del componente en sí. Lo cual obviamente te ayuda en la calidad de audio. Para estar más seguro. O digamos que jugás a lo más seguro. Que no se te vaya a romper nada. Ahora. Si usas la interfaz como una bestia. La usas para jugar al fútbol en vez de para grabar. O le tiras cerveza encima. Bueno. No te quedes si falla. No son a prueba de todo. No son un tanque alemán. Son interfazes de audio. Y la mayoría. Para no decirte casi el 100%. Se hacen casi. Casi en China. Y si no. Las que no se hacen en China. Tienen componentes chinos. Así que. Muchachos. No son tanques alemanes. Así que eso. Muy importante. Muy pero muy importante. La calidad. Lamentablemente. Cuando hablas de buena calidad de construcción de componentes. Estás hablando de mayor precio. Es bastante lineal. Hay en casos que no es tan lineal. La relación. Pero. Es bastante lineal. Es como algo en lo que podés confiar. Casi ciegamente. ¿Qué más tenemos por acá? Oh. Esto es súper importante. Y muchos no lo tienen en cuenta. Y es una de las principales cosas que tendré. Probablemente lo tendría que haber mencionado antes. En este listado. De cosas que me está dando mi. Mi teleprompter vintage. Que es la compatibilidad. Y cuando te hablo de compatibilidad. ¿De qué te estoy hablando? Primero. Compatibilidad con PC. O con Mac. O con ambas. Que es lo que digo siempre. Pensar a futuro. O pensar bien en los usos. O pensar bien en lo que necesitas. ¿Qué computadora tenés? No solamente cuando hablábamos. ¿Viste? De qué puerto USB. O qué tipo de conectividad tenés disponible. ¿Sí? Para saber que vas a buscar una interfaz que se conecte a eso. Bueno. Además de eso. ¿Qué tenés? ¿Qué plataforma trabajás? ¿Es Windows? ¿Es Mac OS? ¿Es algún dispositivo móvil? Llámese un iPad o similar. ¿Es una Hackintosh? ¿Qué es? ¿Con qué estás trabajando? ¿Ok? Porque eso va a cambiar muchísimo el lugar para donde tenés que buscar una interfaz. O qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo. Si trabajás con PC. Y Apogy lo podés ir descartando. Hay modelos que con unas últimas actualizaciones de software. Andan en PC. Pero Apogy es una placa que está pensada para Mac. ¿Ok? Y cuando digo Mac. Es Mac. Mac no es Hackintosh. ¿Andan en Hackintosh? Sí. Pero puede fallar. Te doy un caso. No clásico. Pero un caso que nos pasó varias veces. Que no es con Apogy. Que es con Audient. De clientes que me dijeron. No. Mirá. No la puedo hacer andar. No. Se me cuelga acá. Hace esto que lo otro. Y nada. Yo hago lo mismo que siempre. Te empiezo a preguntar. A ver. ¿Dónde veo que hay un error para poderte solucionar el tema? Y me pasó con un parque. Vos decís. Están haciendo todo bien. Está muerta la placa. Porque cuando ves. Encima cuando te dicen. La estoy usando con Mac. Es como que ya. Viste. La capacidad de errarle. Es muy muy inferior. Con lo que hay momentos que me dejan así. Como perplejo. Que digo. Puede pasar. Estará mal la interfaz. Vení que la pruebo yo. Y si veo que está mal. Te la cambiamos. Se acabó. La historia. No hay mucho más que hacer. Dicho y hecho. La probé yo. Y andaba perfecto la interfaz. Con lo cual. Dije. Acá hay algo que el cliente no me está diciendo. Y no sé qué es. Me pongo a indagar un poco más. Y resulta que no era Mac. Era una Hackintosh. Entonces. Claro. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ante el lenguaje. Lo que me tendrían que haber dicho a mí es. No es Mac. Es Hackintosh. O me tendrían que haber dicho. Es Mac OS. Lo que estoy usando. Estoy usando el sistema operativo de Mac. Pero no es una Mac. Y aunque usted no lo crea. Muchas veces. No solamente Audion. Sino que otras interfaces. Tienen el software desarrollado. Para máquinas oficiales. Para PC. Que es más fácil que oficial. Digamos. O Mac. Pero le pones una Hackintosh. Y por alguna razón. Que desconozco. Porque realmente la desconozco. Se trula algo. Y no te deja instalar drivers. Por ejemplo. ¿Cómo lo solucionamos con este cliente? Fácil. Lo instaló los drivers. Desde otra. No eran los drivers. Lo que tenía. Ahí me acuerdo exacto. Era. No podía actualizar el software. El firmware. De la interfaz. Por algún problema. De que la máquina fuese Hackintosh. ¿Cómo solucionamos? Instalando el firmware. El firmware. Desde otra computadora. Y listo. Después la enchufó a la Hackintosh. Y terminó todo perfecto. Pero la actualización de firmware. La tuvo que hacer desde una máquina. O PC oficial. O Mac oficial. Pero no desde una Hackintosh. ¿Será este el mismo problema que pueda tener cualquiera que use una Hackintosh? La verdad. No lo tengo idea. No. No tengo idea. Por ahí es. Por alguna razón en particular. No lo sé. Pero a esto es a lo que voy. Es muy importante que sepas con qué máquina vas a usar la interfaz. Hay algunas que funcionan solamente con Mac. Otras que funcionan solamente con PC. Y algunas. Como te debería ser. Que funcionan con ambos sistemas operativos. Sin ningún problema. Que para mí es lo ideal. Es como cuando hablas de corriente. Muchachos. Todo el mundo tendría que poder enchufar a cualquier lugar en el mundo. Sin necesidad de pensar en qué. Cuánto. Que es 220. 110. Es 240. Es 100. A esta altura. Muchachos. Bueno. Lo de la compatibilidad ya a esta altura. Tendría que ser todo lo mismo. Enchufas. Y anda. Pero bueno. Por alguna razón las compañías no trabajan de esa forma. ¿Qué le vamos a hacer? Así que muy importante la compatibilidad Mac, PC o lo que sea. Y la otra compatibilidad que tenés que buscar y mirar muy de cerca. Es la compatibilidad con el DAW. O con el software de grabación que vas a usar. Porque tené en cuenta que hoy en día la mayoría de las interfaces de todas las compañías. Y todos los modelos suelen ser compatibles con el noventa y tanto por ciento de software de grabación que anda dando vuelta. No hay problemas de compatibilidad. Pero aparecen excepciones. Excepciones puede ser alguna que es compatible. Pero es súper difícil de configurar con un DAW. Y te podés ahorrar ese trabajo. Es decir. Optá por otra interfaz. Ahora no puedo recordar el nombre de un DAW que suele traer problemas con audio. No porque no sean compatibles. Sino porque la gente no lo sabe configurar. Una vez que queda configurado queda todo andando perfecto. Pero hay un DAW que trae así como problemas de configuración. Que no es fácil de configurar. No es tan fácil como Pro Tools o Logic o Reaper. Que es súper fácil. Haces ping y estás andando. Con este tenés que dar más vueltas. Y ahora no me acuerdo cuál es. Pero debe ser porque es alguno que no usé nunca en mi puta vida. Así que súper importante tener en cuenta qué DAW vas a usar. Generalmente esto no te va a generar ningún problema. Pero por las dudas siempre las especificaciones de la placa o la interfaz que vayas a comprar. Y asegurate que funcione con el sistema operativo que vas a usar y con el DAW que la querés usar. Suele no haber problema de esto. Pero por las dudas asegurate para no decir. Yo pensé que me iba a funcionar. Ahora que la compré no la voy a regalar ni vender ni cambiar. Tengo que cambiar el sistema operativo. O tengo que cambiar el DAW y es algo que no tenía en mi cabeza. Fíjate de antemano y te ahorras el disgusto. Eso es lo mejor que te puedo recomendar al respecto. Y como último tema o última consideración sobre las interfaces de audio. Y esto es algo que preguntaba en cierta forma Walter, Wally, Walter Schlender. Que es súper interesante. ¿Qué es la mejor opción? ¿Comprarte una interfaz de audio o comprarte un conversor más hardware? Más hardware quiere decir, por ejemplo, más preamplificadores que es lo normal. ¿No? Para amplificador de línea, micrófono, de lo que sea. ¿Cuál es la mejor opción? Y la respuesta a esto, que es lo mejor que te puedo decir, es, lo tenemos ahí a Wally. Mil gracias, Wally, que está con el super chat. Como de costumbre, Wally, una masa. Hice muchas gracias por la data. Es un placer siempre brindar toda la información que podemos y tratar de aclarar todo lo más posible. ¿Para qué? Para que no metas la pata. Al momento de comprar y en lo posible ahorres plata. Así que nada, mil gracias, Wally. Y ahí justo estaba con tu tema de lo que es interfaz o conversor. Así que, dicho esto, y habiéndole agradecido a Wally, ahora después, cuando terminemos con esto, voy a agarrar varias preguntas que tengo ahí. Así que no se preocupen, que veo que van entrando, pero no quiero andar interrumpiendo cada dos segundos el tema del día. Es la pregunta del millón, realmente. Y la respuesta suele ser bastante simple. ¿Por qué? Tenés que pensar, punto número uno, en algo que hasta ahora no lo había mencionado, pero que es súper importante, que es cuánto querés gastar. Es así, es cuánto querés gastar. Básicamente. Si vos tenés un presupuesto de 500 dólares y estás buscando interfaz, no busques una interfaz que de movida cuesta mil dólares. Si vos me decís, tenés 500, te podés estirar a esas 600 y buscá en ese rango. Ahora ni mires la de mil dólares. ¿Para qué? Si no te da el presupuesto para eso. No tiene sentido. Sí, eso es fundamental cuando buscás cualquier cosa, no solamente interfaces. Dicho esto, si vas a pensar en, ¿me compro una interfaz o me compro un conversor más hardware? La primera pregunta que tenés que hacerte es, ¿cuánto quiero gastar? Si querés gastar poco, anda con la interfaz. No hay opción conversor más hardware que te cueste lo mismo que una interfaz o que te cueste cerca de lo que cueste una interfaz. No, conversor más hardware es mucho más caro que una interfaz. Cierto, hay interfaces que son muy caras, pero generalmente estas interfaces son muy caras, son buenos conversores. Además, te doy unos ejemplos. La Orion Studio Synergy Core de Anti-Lope Audio, me encanta. Las Symfony de Apogee, me encantan. De hecho, la Symfony 2, un espectáculo. Lynx Studio Technologies, tenés las versiones que vienen con preamplificadores, de lo mejor que vas a encontrar. Mismo caso podés encontrar con Burl Audio, mismo caso podés encontrar con Prism Sound. Tenés también las Apolo, las últimas Apolo, que es Apolo 8X o algo por el estilo, ahora no me acuerdo el modelo exacto, que son buenos conversores realmente, andan bastante bien, no es lo mejor ni cerca, pero andan bien y tenés varios preamplificadores. Es decir, hay casos de interfaces, entre comillas, muy caras, que digo entre comillas porque realmente son interfaces, pero además son muy buenos conversores, como todos estos ejemplos que te di. Ahora, hay casos donde estamos hablando de conversor, y el conversor es conversor nada más, tenés entradas y salidas, se acabó. Después querés preamplificadores, tenés que empezar a meter preamplificadores. Y si vos pensabas en trabajar con 8 canales, por ejemplo, vos pensá que te compras un conversor de 8 canales, 8 entradas y 8 salidas, por decirte algo, y después le tenés que poner 8 preamplificadores, y bueno, vas a tener que comprar 8 preamplificadores. Y el gasto se puede ir desde, no sé, 1.500 dólares o algo por el estilo, a 10.000 dólares, y cosas así. Así que, ojo, la opción de decir conversor más hardware, para mí es lo ideal, para mí es la gloria, porque tenés lo mejor de ambos mundos, tenés el hardware y tenés la conversión grosa. En una interfaz, lo que tenés es la comodidad del todo en uno, está buenísimo, está buenísimo, y me parece que en algunos casos, como los ejemplos que les di, tenemos una muy alta calidad en interfaces y se pueden confiar en ellas 100%. Ahora, para el exquisito, es conversor, que solamente son entradas y salidas, y hardware externo. Y bueno, ahí va a variar la configuración, en cantidad de entradas y cantidad de salidas que necesites, cantidad de cosas que le puedas agregar al conversor, en materia de conectividad que necesites, es otro mundo completamente diferente, o que va por otra vía completamente aparte. Lo importante, a mí cuando me suelen preguntar, mirá, ¿qué me conviene? ¿Interfaz o conversor más preamplificador? Más preamplificadores o más hardware. Mi respuesta es siempre la misma, conversor más preamplificador, hardware, todo lo que sea. Ahora, te doy esa respuesta, si no te interesa cuánto vas a gastar. Si tenés un presupuesto que está más acotado, y no, pará, busquemos por el lado de las interfaces. Así que, una cosa es lo que yo te puedo recomendar, como que es lo ideal, pero por ahí no es lo ideal, para la cantidad de plata que querés gastar. Así que, como de costumbre, que esto no lo mencioné, pero era, porque lo estaba dejando para el final, la clave, en muchos aspectos, termina siendo, cuánto vas a gastar. Y en base a eso, limitas bastante, si buscas bien, limitas bastante la búsqueda. Entonces, con estos parámetros que te di, cuánto vas a gastar, qué uso le vas a dar, qué conectividad necesitas, cuántos preamplificadores necesitas, qué compatibilidad tiene la interfaz, más o menos con esos 5 o 6 puntos, ya está. Acotaste la búsqueda a, probablemente, 3 o 4 marcas, no más que eso, mira todo lo que acotaste, y a, probablemente, 2 modelos por marca, o 3 modelos por marca, con lo cual, acotás muchísimo de algo que tenías 1000 opciones, pasaste a tener, 10, 15 opciones. Y ahí se te soluciona la vida, básicamente, cuando mirás en 15 opciones, después de última, si no sabés, decís, mira, esta la puedo pagar, y tiene lo que necesito, esta la puedo pagar, y tiene lo que necesito, ¿cuál compro? Bueno, ya si no sabés ahí, consultá a alguien que sepa, nos podés consultar a nosotros, le consultás a cualquiera que esté en el tema, y simplemente sepa, y no te quiera vender algo, si no simplemente, que sea alguien en el que podés confiar, que te va a estar contestando con la aposta, y no simplemente te va a decir, no, si compraste a Epiphone, que es la guitarra más grosa de la historia, consultá, y en base a eso, cuando no sabés, mata si alguien te puede ayudar a tomar la mejor decisión. Así que con eso, muchachos, más o menos, les tiré todas las ideas, o todos los tips necesarios, que van a tener que considerar, para elegir qué interfaz, o en el caso de los que más arriba quieran ir, conversor más hardware, comprar. Cualquier cosa, saben que esto va a quedar subido, después lo pueden revisar, y en base a eso, pueden decidir cuál es la mejor opción. Traté en lo posible de dar la menor cantidad de marcas y modelos posibles, salvo para ejemplos en particular, así no se ve como que estoy recomendando algún producto y otro no, sino más que nada son lineamientos generales, para que con eso ustedes los apliquen, y puedan orientar bien o enfocar bien la búsqueda, y no perder días y días tratando de definir qué es lo que me voy a comprar, y nunca llegar a buen puerto. Así que nada, apliquen estos consejos, que les va a ir bien. Muy bien, tema del día cerrado, así como monio, ahora vamos a ir agarrando preguntas. ¡Gracias!